Orando con acción de gracias al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, por los pastores en Paraguay. Aleluya. Bendecimos la vida de los pastores en Paraguay, su familia, sus hijos, sus hijas. Bendecimos la iglesia en Paraguay, una iglesia viva, una iglesia vivada, una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo, una iglesia donde los enfermos son sanados en el nombre de Yeshua, una iglesia que se mueve en el poder de la palabra, que predica la palabra con denuedo. Padre, en el nombre de Yeshua Hamashiach, hablo bendición sobre los pastores en Paraguay, hablo bendición sobre las familias en Paraguay, proclamo que los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, están abiertos sobre todo Paraguay. Aleluya. El reino de los cielos hace fuerza, y los pastores valientes en Paraguay lo arrebatan. Pastores llenos de la palabra, pastores llenos del poder del Ruajacodechi. Pastores que con alegría proclaman el Evangelio. Declaramos que desde Paraguay se levanta una generación de misioneros que impactan las naciones. Pastores que impactan naciones. Bendecimos la iglesia en Paraguay, bendecimos la economía de la iglesia en Paraguay, bendecimos las familias en Paraguay, los industriales, los comerciantes, los ganaderos, bendecimos la vida de los estudiantes, de los profesores en todo Paraguay. Bendecimos tu vida, amado pastor, allí en Paraguay, tu vida, bendecido, bendecido. Nuevas fuerzas en ti, nuevas fuerzas en tu vida. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.